a Bueno, voy a esperar que ustedes y Jorge se acaban de predicarse ellos para eso de ellos. Gracias, ok. Se están cortando mal, lo voy a hacer para la próxima clase. Qué bueno, qué bueno que tú le puedas decir eso a la gente. Hay otros que se me fueran de la iglesia. Ok. Usted se está gozando, ¿eh? ¿Cuáles son las aves que Dios destaca, aquellas que le ha dado? ¿Cuáles son las aves que tienen valor? Aquellas que cantan. Yo le he visto a nadie todavía, compararse un sopilote de esos, ¿no? Y un ávila, una tiñosa. No sé cómo le dicen en su pueblo, en su país, en mí me dicen ávila, tiñosa, las aves de rapiña. Esos pájaros negros que están ahí, nada más esperando que el animal muerto allí para comérselo. No he visto a nadie contra eso y tienen una jaula. Mira qué lindo. ¿Verdad? No. Porque no canta, no hace nada. Es sucio. Ahora, me dan un periquito. De esos colores, lindo. Carayos, me suena. Qué lindo, todo el mundo lo percibe, todo el mundo lo tiene. Una cotorrita. ¿Verdad? Sería bueno que algunos se compraran alguna cotorrita de esas. ¿Es cierto o no es cierto? Y le enseñaran a hablar y cuando usted tenga el problema, ¡ay, que es la renta que le da! Y la colores dice, ¡alá, va! ¿Es cierto? Pero mira, muchachos, pero mira, pero mi hijo va para acá, ¿tú llegaste? Y le dice, ¡alá, va! No, porque me dijo. Esto es para los que se querían quedar. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Amén? ¡A ver! ¡Ay, que he tenido un día agitado hoy! ¡Hora! Esas dos palabras nada más. Ese es el de hora y ala hora. Bueno, ese es el que compra ya un lodo. ¡Hora! ¡Gloria a Dios! Lo bueno, diga conmigo lo bueno. El camino bueno para que usted viva, para que usted vea la gloria de Dios. Camina en integridad. Dile que está a su lado ahora. Después que usted se ha reído un poquito, y gracias a Dios por eso. Dígale, camina en integridad. Yo quiero que usted le diga a dos personas. Si se lo dicen a usted, espere que usted se lo diga. Hablando y hablando, usted no. El que primero tome la iniciativa, usted se calle. Dígale a dos personas. Da testimonio en el lugar donde tú estás. Gloria a Dios. Para que veas la gloria de Dios. Para que vivas. Hermano, lo que tú tienes es poderoso. El evangelio de la cruz. El evangelio de Jesucristo es poderoso. No es cualquier evangelio. Por eso yo le apuesto al Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. Salvación de la vida eterna. Salvación de la corrupción. Salvación de la miseria. Salvación de la necesidad. Salvación de la falta de paz. Salvación de la falta de gozo. Es para salvación. Dios te bendiga. Gloria al Señor.